Zodiaco Móvil con Néstor Gómez presenta. Bueno, ya estamos Zodiaco Móvil, Néstor y Adolfo, Zodiaco Móvil presente con nosotros. Ándale, qué guapo viene ahora. Es un nuevo look. Qué bárbaro. Bienvenido, señor Néstor, bienvenido, Adolfo, ¿Cómo están? Muy bien, Ceci, muchas gracias, llegando contentos y tranquilos. Muy contentos. Muy contentos. Perfecto. Sí, así es. Vámonos con la invitación para nuestro público, es acerca del diplomado sabatino en reparación de celulares. Así es. Sí, perfecto. Estamos muy contentos porque la gente ha respondido muy bien, de hecho, ya cerramos inscripciones el próximo jueves, cerramos inscripciones, y este, y pues nos quedan tres lugares. Ándale. De los cuales, pues, queremos ahí hacerles una invitación y una promoción a los clientes, alumnos y seguidores de este programa. Todos, todos. A ver, vamos. Pues bueno, primero, este, lo que queremos mostrarles es la metodología con la que nosotros les vamos a explicar y enseñar a todos los alumnos. Este, más arriba porque no se me dijo. Ah, no se alcanza a ver. Ajá. Entonces, con toda la metodología que nosotros tenemos es, este, equipos de electrónica con los cuales los alumnos pueden practicar y desarrollar sus habilidades de soldadura, de medición, de componentes, reconocimiento, y pues contamos con, con equipo y material didáctico que nos puede ayudar a desarrollar las habilidades. Perfecto. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Adolfo? Ahorita, él está colocando una placa en nuestra base de tester, se llama, ¿dónde vienen los centros de carga? Los centros de carga es la pequeña parte de abajo donde conectamos los cargadores. Ajá. Entonces, aquí lo que nos explica Ceci, es que, eh, si un, si un alumno logra hacer una soldadura correcta, nos va a iluminar los cinco foquitos, que son las cinco líneas, que nos permiten a nosotros saber cuál es la, la correcta, ¿no? En este caso, pues, no está bien conectado, o hay un falso contacto, mira, ahí si lo bajo, rompo el, el contacto, entonces, pues, ya no hay, no hay ningún conocimiento, digo, digo, ninguna corriente eléctrica. A ver. Y si lo conectamos del otro lado, son los cargadores tipo C, que son los más modernos, los nuevos, y todo eso les ayudamos a colocarlos con estación de aire caliente y con cautín. A ver, otra vez, que te hay falso contacto. Ok. Cuando un teléfono hace falso contacto, en este caso, vamos a, vamos a retirarlo. A ver. Ajá. Se retira la parte de ahí. Ajá. Ahí estamos, mira. Este es tu centro de carga o este. Entonces, cuando no está bien conectado, o bien soldado un centro de carga, aquí nos está diciendo que estos dos. Faltan unos foquitos. Exactamente. Entonces, estas pueden ser unas líneas de comunicación de los teléfonos, que no está cargando, o que no tiene comunicación cuando lo conectamos a la computadora, o alguna otra, depende de la línea. Pero aquí nos está diciendo que de los doce contactos que hay para que funcione el centro de carga, dos no están funcionando. No están funcionando. Entonces, cuando nosotros hacemos una muy buena soldadura, lo colocamos, y ahí, perdón, ya lo saqué. Y tienen que estar todos los focos prendidos. Todos. Todos totalmente, ¿no? Y sabes cuál es lo padre de esto, de que pueden practicar todo con lo que se van a enfrentar, es decir, micrófonos. En lo particular, hay micrófonos que se les dificultan más a unos que a otros. ¿Por qué? Porque aguantan menos calor, o se colocan de una manera diferente. La ventaja que tienes tú, es que aquí trabajas micrófonos, y utilizas todos los tipos de micrófonos, o los más usados. Es decir, pues, vas a practicar todo en un solo kitcito muy práctico, y además te sirve para darte cuenta a ti mismo, si lo estás haciendo bien, o realmente no lo estás haciendo como bien. Ok. Microsoldadura, mira, podrás observar aquí, Ceci, estos son los componentes con los que nosotros trabajamos. Esos pequeñitos, se soldan con hilo de cobre, pero es del groso de un cabello, es lo que nosotros trabajamos para poder lograr esa microsoldadura. En este curso, van a aprender a soldar de esa forma, o cuando hay alguna falla, una conexión, con esto lo logran hacer. Con esto. ¿Sale? Ya tenemos. Entonces, sí, está interesante, la verdad, está interesante. Ahorita se nos acabaron los cupos, porque de los alumnos que entraron la generación pasada, el 70%, más o menos 15, quisieron repetir el curso. Oh, muy bien. Porque nos llegaron estos complementos del curso, estos no los teníamos, ya los habíamos solicitado, y apenas nos llegaron hace 20 días, entonces, por eso los estamos mostrando. Mostrando, que esto es bien importante que sepa nuestro público, que hay componentes nuevos, hay novedades, si ustedes ya tuvieron este curso, hay que volverlo a hacer. Sí, hay que renovarse, hay que estar informados, que eso es bien importante. Y aparte, pues van a estar en un centro de capacitación donde tenemos todos los equipos necesarios para llevar a cabo este tipo de tareas, y lo que nosotros le damos, ¿no? Zodiacomóvil les les presta las instalaciones para que aquellos que van iniciando pudieran empezar a trabajar, este, directamente en sus casas, en sus domicilios, o en algún negocio que ellos quieran poner. Aquí Laura Vélez Martínez los manda felicitar y dice, ¿hay un mínimo de edad para el diplomado? No, no hay ningún mínimo de edad, la edad es prácticamente abierta, hemos tenido alumnos desde nueve años hasta cincuenta y siete años. Hasta cincuenta y siete años. Así es. O más. De hecho, el sábado va a ir un señor que se está pensionando, pero él quiere hacer otra cosa además, pues el señor está optando por iniciarse en esto de la microsoldadura. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuándo va a dar inicio este diplomado? ¿A dónde se tienen que dirigir? ¿Y qué tenemos para nuestro público? Se comunican al treinta y tres diez cero uno ochenta y ocho cuarenta y cinco, que es nuestro número, y dicen que escucharon la promoción en Arriba Corazones. En Arriba Corazones. Promoción. Vamos a seguir con esta promoción. Pues sí, no, sí está funcionando. Dice, diplomado de reparación de celulares, zodíaco móvil, cincuenta por ciento de descuento en la segunda y cuarta mensualidad. Correcto. ¿Cómo funciona? Es una inscripción de quinientos pesos y una mensualidad de mil ochocientos pesos, así es de que con eso ustedes ya pueden empezar a practicar, a recuperar este dinero desde la primera clase, porque los alumnos llevan sus teléfonos de los amigos, de la familia, de todo mundo, y ahí los repara y pues ganan dinero. Exactamente, y aquí lo más importante que dijo el señor Néstor, hay nueva información, ¿sí? Entonces, si usted ya llevó a cabo este diplomado, hay que volverlo a hacer, porque nos vamos a actualizar en un momento dado. Claro, de hecho, este, esto está pensado para eso, todos los alumnos que ya dimos durante los dos años y medio anteriores, pueden venir a mejorar sus técnicas en las siguientes etapas, aquí ya aplicamos las técnicas de revaling, esto es una memoria, ese sí, ese, que traen todos los teléfonos, un ejemplo, por decir, nosotros podemos enseñarles a hacer la ampliación de la memoria de un celular, ¿a qué nos referimos? Si tu memoria de, no sé, de un teléfono de la manzana o de Android, este, tiene cierta capacidad de memoria, nosotros cambiamos la memoria y ahí le podemos poner una memoria más grande. Nosotros queremos más memoria, todos la necesitamos. Todos necesitamos más en el teléfono. Así es, aquí por decir, a ver, ¿qué hay ahí más? Muchas veces, este, pues se rompen los lectores del SIM, ajá, donde va el chip, le rompen las patitas o la gente curiosa que le mete ahí el aretito, cositas de ese estilo, llegan a dañar algunas partes, entonces esto también es importante que aprendan a cambiarlo, a ponerlo, este, y la identificación, ¿no? Este es el chip. Ese es el chip. Ya ven, que si cometemos errores con nuestros teléfonos, entonces qué mejor. Es que solucionarlo. Es muy común, que meten la bandeja al revés o... El chip al revés. Oigan, vamos a mandar, este, invitar a toda la gente, por ejemplo, en pueblos circunvecinos de aquí de Jalisco también, para crear su propio negocio. Créeme, ahorita tenemos dos chicos de, uno de la barca, viene uno de las... La barca, Jalisco. Sí, viene uno de las jaras, de las jaras de Nayarit. Este, tenemos otro chico de Zapotlanejo. Zapotlanejo. Y no me acuerdo quién más, pero sí. De Tepa. De Tepa. Ajá, entonces sí vienen muchos de fuera y este, son los que están aprovechando la hora de la capacitación. ¿Me faltó este? Sí, estos son los botones, aquí vienen los pulsadores que nos dan el encendido de cada teléfono, ¿no? Así es un botón por dentro. Así es el botón. Miren nada más que cosa que... Para que vean las miniaturas y cómo tratamos a veces los celulares. Sí. Hay que tener cuidado. Sí, y muy importante, esto no se puede hacer así al simple tanteo, al pulsos, en esta herramienta especializada que tenemos en Zodiacomovic. Perfecto, ¿qué tenemos para nuestro público entonces? Vamos para que ya llamen en estos momentos. Ok, vamos a darles la segunda y la cuarta mensualidad, gratis, digo... Con el cincuenta por ciento. Cincuenta por ciento y gratis les vamos a dar allá un kit de bienvenida para que puedan empezar a trabajar, o sea... Perfecto. Lo que viene siendo su alcohol, este, flu, malla y este... Y un kit de desarmadores. Bien, entonces, diplomado de reparación de celulares Zodiacomovic, cincuenta por ciento de descuento, la segunda y cuarta mensualidad. ¿A llamar a dónde, Adolfo? Treinta y tres diez cero uno ochenta y ocho cuarenta y cinco. Perfecto, nos vamos, nos despedimos. Gracias. Muchísimas gracias. Se les vaya muy bien. Vamos a esto, sí, por favor. Zodiacomovic con Néstor Gómez presentó.